Bueno, chavales, vamos a seguir con Golden Sun, la edad perdida, y tenemos que hacer el desierto de Jampi y Alephreembeheh, así que vamos para allá. Vale, por abajo a la izquierda, por aquí, debe de estar el puto desierto. A lo mejor incluso lo pone por aquí, si no se vuelve loco. Está más loco que mi pollo en tu boca. Tío, ¿dónde está el puto desierto? Me dijeron abajo a la izquierda. Si así no puedo ver nada, tío. Está más loco que un chocho. Eh, eh, ahí hay una gran masa arenosa, parece ser. Debe de ser eso. Desierto de Jampi. Vale, aquí hay que conseguir un Jhin y un objeto que es el anillo guardián. Y hay que usar muchas, muchas veces el puto aplastar. No, 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 no... ¡De acuerdo! Nuestro fin de aquí, ¿Vale? ¡Que le apoye! ¡Esto también! ¡Supren! ¿Esto para que lo quiera? Vamos a ver... ¡El puto anillo de lo cojones! Si la tiro a esta se apoye a... Ya la tiene. Ok Anillo guardián Aumenta los PV Que los PV es la vida Y el que más vida tiene ahora mismo es Félix Y además aumenta la defensa Así que pa' Félix El anillo es pa' Félix Vale, a ver si pillamos un puto Jhin de mierda Que hay por aquí Y a ver El Jhin hacemos al Afra y ya está A ver, ya estarían, ¿no? Eh, sí A ver qué dice la Pipol ¡Eeeeh! ¡Ah! Voy a hacer el negocio de estos recursos. No, eso es unheidonimismo. Es unha, unha, unha. Ola, la gente que está en la scena que viene por si el naciones está apagado. Ola... El chani se ocupa de todo. Ahi.. Mayan, no, 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 no... Fuera. ¿Aquí no le ha hecho nada? No, 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 no... Vale, que acordad de esto. Vamos a conseguir la sinergia Kavar. Y creo que aquí usandola es como llegamos hasta al afra. Kavar, es un rato. Oye, ¡hoj, pero! ¡No unpa de caña! ¡No! ¡No hay nada que olvidarte de que te quedes trabajando para tu amigo! ¡No! ¡Nos tenemos aquí! ¡No le hablo! ¡No! El de la derecha está bajando... ¡Nos de la derecha está bajando! ¿¡No te vayas! ¡No te vayas a continuar! El gran reto es el enemigo de los enemigos que. Y que no lo vamos a hacer. ¿Ahora no le voy a poner solo? No hagas nada. ¡Joder! ¡Que y también se vende! ¡No! ¡No! No nos he podido encontrar. No me vende. ¡No! ¿Te hacia atrás. O sea. Lo he visto que no le he visto. ¡¿Ahora?! De acuerdo que no principles into hellos 8 meses! ¿Ahora lo voy a pedir? ¡No! El Chani se lo revienta todo. A ver... ¿Que ha pasado una cosa rara? ¡Eh! Vale, va todo bien. Por ahí se puede escalar. Lo primero, el genie. Ya luego miraremos como nos pasamos de esta mierda. Pero lo primero es lo primero... A ver si hacemos bien el puto camino hacia el genie ahora. Hacia el puto genie. Vale, ya se como hacerlo. Ya lo tengo claro. El Chani se revela. El Chani se las folla todas. Nada. No hay nada. No hay nada. Aquí tenemos que hacer. El SISK. No hay nada. Es un coche. Tienes que cerrar. ¡No! 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 Esto es lo que tengo que hacer. ¡No! ¡Me voy a salir de aquí! ¡No! ¡Que me voy a ir de ahí! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Esto es de viento! De viento, pues a saber Para Félix seguro que no, eso ya os lo digo Venga, se lo voy a la puta Bien, ya podemos avanzar Ya hemos conseguido el puto Jine Pues avanzamos donde el alacrán de los huevos No sé si es que no hay enemigos o qué, tío Porque esto es increíble No me sale ni uno Pero por mucho que use esquivar, debería salirme alguno, tío Esquivar reduce los encuentros, pero no los quita A tu pussy que voy a quitar Vale, ya hicimos aquí lo del alacrán No hay emociones No se acaba de caer No, eso no es algo más Quítale? Tal vez de ere No hay kolk intention ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ah! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vamos! ¡El destino ha sido malo! Bueno... ¡Sí! ¡Lo has visto! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡No! 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 No lo sé, vamos a... Vamos a dele aquí, a ver qué coño pasa... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¿Que Annie? Entonces, si me cuentan con el antirrador... Pero no es un antirrador, así que yo le voy a dejar que aquí está el antirrador. ¡Soyle de que a la pata! ¡No perdiste! ¡Se counima de que no te aben! Dereza, es una confusión de que tiene que suma! ¡No vale! ¡Songla! ¡Songla! ¡Se mola! Esto es... ¡Songla! ¡Se ataca, Glorziz! ¡Songla! Tiene la parte de abajo... 3 4 5 6 7 1 8 9 10 ¡Si! No, no. No, no. ¡Como esta locura! ¿No? Vamos a volver a la serie. Por supuesto que la gente está en un par de errores. ¡Es una locura! ¡Vamos! Por supuesto que te quedemos aquí en la mano. Pero que no, ya no. Esto es saber cada vez más... Quiero hacer la vida. ¡¿Por qué no? ¿Para qué? No, pues no. Yo no lo voy a eliminar, pero lo que voy a subir es el resto de los duelos. No lo voy a ir a hacer. Enrico de fe... Enrico de aquí. ¡Esto es el muro de fuego! y humo rayo intenso vamos a probar ese y aquí Atlanta Atlanta mola muchísimo me la pone gordisima la muy zorra oh si toma rayo láser vale vale yo que sé esquirlas vamos a probar con explosión y con plasma los ataques de sol no hacen una puta mierda los de Félix tampoco y los de nadie tampoco la magia no le hace mucho vale ahí vamos a fuego ataque con el poder de Marte roca justicia quito más atacando físicamente que con lo otro aliento y como entra defensa y yo que sé vamos a hacer esto vamos a cagarnoslo a invocaciones ¡Acre! ¡Eco! ¿Será enemigo con neblina? ¡Por supuesto que sí! ¡Recupera PP! ¡Eso vendría bien para la puta de Nadia! ¡Oh! 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 Y ahora ya empezamos Ramsés II Ne... No, espera Pero, tío... Ah es que no tengo un suficiente Vo. Tenemos Procne Esto. Y Procne Wow, le voy a reventar con procne Pero muchísimo ¡No puedes volver a hacer! ¡Dios, no lo esperas! ¡Vamos a ver! ¡A ver, la gema pala! ¡Esto es para cavar! Si... ¡Vamos a ver! ¡Y ahora...! Se lo voy a poner ahí. ¡De puta madre! ¡De puta madre, loco! ¡De puta madre, colega! Supongo que habrá que cavar aquí El Chani se lo goza Vale, ahora tenemos que volver Creo que era a la zona Donde estaban los hijos de puta estos lack y la zurda ¡Debería que va a haber un愛 Justo, ¿ 我? La glucosa que las Goldfala Me quedas mal Debería que estaba en la zona Cincoス, ¿verdad? Entendeme... Seguí cerca de los primeros Llega ¿Debería que barrelfale la caja Esto se lograra ¿Es algo solo? ¿Un amigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Ole se cubre de un salario! Si no, no, no estamos a ti. ¡Vamos! Tienes menos que ini. ¡Vamos. It's ok! ¡Oh, tuve una sola! Tengo que escapar, pero te voy a encontrar que pase. Y nunca voy a tomar... ¡Y ahí! ¡Esto es que lo sé! Ya no hay que pasar esta venta. ¡No hay en compte! ¡Es que es posible que no te acerque a mi! ¡Esto es una cosa que lo que sea! Si es que es la fuerza y acercamos ... O sea, si no recuerda que estuve en el encuentro de esta mesa, es algo ahí. Yo le he visto nada más. ¡¡Aaah! Además, si que no hay que hacer con esta mesa... Puesto que hay, no hay que hacer nada más que esto fuera del mundo. ¡¡¡Mira el channi!! ¡¡¡¡¡¡¡¡Gadant!!!! Conocer a que tiene que ser un dios!! ¡Lo prometo! Un plan de camino de paz, y acerCita al lorquilón. Entonces, ¡ projeto de obra la паeta al ama, para darte! ¡Ya! ¡F Capacen! Para no perderte los demás arit chinos así que muchos otros tortitos 남ipjedecidos ¿Qué pasa si tengo que encontrar? Pero eso es lo mismo que los de las Rocas del Aire. Si, hay que encontrar esta construcción. Me parece que se refiere a las rocas de Venus. ¡Vamos! ¿Lo puedo hacer? No puedo hacerlo. ¿Pero puedo hacer el вход? ¿Eso es muy importante? No puedo hacer nada. P.E. ¡Eso es mejor que no pueda perder la меня que por el enemigo de Neu es una herramienta! ¡Hemos kanske! ¡Adiós! ¡Es mejor que hubiera sido mejor que no haya trabajo que para jugar! ¡Hemos hecho mucho que para tu enemigo de la cocina! ¡Gracias por ser, su hijo! ¡Nos hemos hecho sus heridas! ¡No puedo perderlo con otro enemigo! Espero que esta yendo bien. ¡Buah, Ragnarok! ¡De puta madre! ¡Explosión y plasma! Es que me los foco, tío. Me los foco. Vale, aquí... No. Aplastar. ¡Me salta! ¡Megamaza! Y... a... ...corte masivo. Es la hostia, eh. Buah, para esta si que es buena. A ver... ¿Esta se la puedo dar a alguien...? No, pues entonces la megamaza le va a venir de puta madre a esta. Es increíble que eso le pueda llevar la megamaza. Yo creo que estamos yendo bien. Lo que pasa es que había varios agujeros por ahí con excavar, bueno, con cavar. Y no, no, no me iré a ver el que había. Ataques normales. Y a chuparla. ¡Corte masivo! Buah, está ya más fuerte que nadie, a la puta... Buah, está ya más fuerte que nadie, a las putas holen. ¡Ven ahí, hostia! ¿O qué coño pasa aquí? Vale, parece ser que hayan encontrado el camino bueno Gracias al señor Estamos chetados De nieve vamos muy bien, eh Porque si le dejamos así, de malo a los enemigos Madre mía, es que somos los putos, vamos Vamos a ver Enlazar Que aquí el puto spani quiere el cofre Que el puto cofre Que el puto cofre Que el puto cofre ¿Cuál es mi35? Diré paraEste? till... ¿Y me has visto? ¿Quedo llegar a qué hacer? ¿Puedo llevar este proyecto a mi casa, que te sorprende? ¿Io que me has visto? ¿Este tiene que cambiar un largo fuego? Si me ayuda, ¿sabes? ¿La gente... No, esta es la misma que... No, no creo... ¿Necesita hablar de este tipo? Pues no, ¿no? ¿Que es lo que ves que a mi casa? ¡Hazte cerrado! Que os quiero encontrarlo! ¡Es un libro que vos decís! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy felices! ¡Vamos! A ver. Ese dado es la idea que podemos nich puder ver con ellos. F'. Joder Os voy a reventar hijos de puta Por lo que me acabéis de hacer Es que no lo follamos en nada Alafra al sur O sea, Alafra al norte Al sur roca del aire Punto de no retorno Aquí creo que habrá que volver En alguna ocasión Y ahí tenemos a Lafra Que tiene muy buena pinta Parece un pueblo muy, muy guay Ay, señor, señor, señor Vale Ahí vienen los cabrones Que se nos han acoplado a los cigarros Hemos llegado Son putas, Harry, puta Apúrate que Magali nos hace un 2x1 Que acoplaos de mierda Es increíble Si no fuera por nosotros No estarían aquí Venga, me la suda Venga, me la suda Y así ¿Me la suda No estaría en algún vuję Pero no sé No, no sé No sé Se la suda Se la suda Se la suda Se la suda No quiera Y todo eso contra una población o algo. Y vivirlo tiene que ser un cagüe de la puta hostia, eh. Y hay muchas ciudades que están ahí pegadas al mar. De hecho, creo que la mayoría de las ciudades más grandes e importantes están en el mar. En el pasado lo hicieron en el mar esas ciudades para conseguir recursos y comercializar y eso. Y me cago en la hostia. Un maremoto... Tiene que dar un cagüe, ¿lo estás viendo ahí que te viene ahí una ola gigantesca arrastrando un montón de cosas? Tiene que ser... jodido. Y... 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 ¿Dónde están los pollos de mierda? ¿Pero el hilo de chico? ¡No! ¡Pero que lo quedara tan bien! ¡Pero que lo haces! ¡Pero lo haces! ¡Yo lo hago! ¡Pero que lo hace! Eh, que nos ayuden esos Pues como pues ya llego ahí Joder, otra vez, pego corte Pues nada, chavalunes Esto, mejor lo vamos a dejar Para el futuro O eso dicen en Gia Nintendo, yo les voy a hacer caso Si la cagan no es mi culpa Oh, oh, oh No, 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 no No sé a dónde lo leí de una cosa, creo que era de Disney o algo, que decía Un buen pirata no roba no sé qué, no sé cuántos. Entonces Disney tienes una mala idea. No tiene ni un puta idea de lo que significa ser un pirata. No hay ni un pirata. No hay ni un pirata. ¡No hay ni un pirata! ¡Está tupo! ¡Porque sí! ¡Os follamos! ¡Nos vemos! ¡Gilipollas! ¡No te has ni idea! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Suscríbete al canal! El último canal de navegante es... ¿Qué? Esta en la쟁. No estoy corriendo. Aquí tengo hardly else. Tengo la misma llamada de un lado iré. Dime este anón . No estoy jamas de volver a ir. Vamos a volver y volver a... Tengo que volver a ir con la Patronia. Si tienes que irme a buscar la patrón. ¡Vamos! ¡Tiene el suelo de la patrón! No hay otraunft. ¡Hace justo! ¡Hace justo! Aquí los tiros fuera solos. ¡Oh un lado! ¡Suscríbete! ¡Es una amenaza! ¡Mira, por favor! No hay nada sentimiento! Y no, por favor. Y aquí, de momento, pues yo que sé. Ataca con el poder de Marte, a este gilipollas. Recupera a Pepe. A FELIX. ¡Hijoputa! Pues habrá que petar a Briggs y a Tomás por culo, porque está usando el puto... La puta mierda esa. ¡Corte de eco! Vale, vamos a por Briggs. Al final, mi técnica de primero lo más débil y luego lo más fuerte es, al final, nada. ¡Procne! Voy a pasar a la animación que ya hemos visto. ¡Hijo de puta! ¿Cuántos navegantes más? Me cago en la hostia. Te reventamos, Briggs. ¡Hijo de puta! ¡Pero no sé! Así que, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡No te olvides, los enemies que podríamos escapar! Vale, ahora sí. Cura a este. Plegaria. Y a ver si paralizo. ¡Hijos de perra! Bueno, vamos. Por ahí tenemos a Planta. Supercura en mí mismo. A ver... Yo le digo... Explosión, que se la trague como una puta. Y le voy a lanzar un Procne... A ver qué tal. Joder, pues... ¿S me jodí esta batalla de lo que yo creía, eh? Vamos a ver Ragnarok Explosión Y ahora sí Creía que sería En plan así Facilita Pero una polla Oh Arreglado ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¡F$%&! Y엔 ¡Claro! Como es su mujer, ¿cómo no iba a protegerle? Lo arreglaremos ¡Oh, el gordo! Lo arreglaremos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.